¿Qué dice mi gente? ¿Cómo anda? Mi gente, andamos iniciando otro nuevo videíto para toda esa gente que es de rancho ahí se van a dar una idea de lo que trae mi compadito aquí mi gente, andamos alistándonos unos nuevos ¿Cómo se puede decir, compad? Unos nuevos proyectitos, nuevos regalos ¿Cómo le podríamos decir este videíto? Nuevas cosas aquí en el rancho que no se habían visto tantos, ¿verdad, compad? Unos nuevos obsequios ¿Aquí andamos con esta gente? Le andamos presentando a la gente No se preocupe, es que se anda alistando No se preocupe, compadme Aquí andamos presentándonos con sombreros los viejitos Ellos son los encargados, los dueños como quieran, llamarles Vamos a hacer unas nuevas cositas acá Mi gente, les vamos a decir de una vez para que sepan a lo que vamos Vamos a hacerles un regalo a todas las personas no les voy a decir así para que no se escuche como los sombreros pero es que a todas las personas mayores que les encanta de corazón el sombrero que por ellos lo hacemos que nos gusten de corazón los sombreros Mi compadme, pues dígale ahí dígale ahí que cómo andamos ustedes De la vieja escuela Eso va, compadme Todos los que nos escuraron el sombrero pues vamos a hacerle un detallito para este día del padre para que no se sientan olvidados Así es Ellos son los que lo portan al diario Quizás, les quería decir otra cosa quizás no lo andamos haciendo el día del padre porque mi compadme trae un compromiso para allá, para Estados Unidos Ranchero Viejo trae más cosas aquí con las vacas Top neck, band, mula y todo Pero ahora vamos a entregar unos sombreros mi gente Vamos a hacerle unos regalos a los viejones porque aquí por el día del padre sigan viendo el videito Y se vienen Y esto son de verdad A ver, peguenle una mordidita Aquí me andaba molestando El Ticho quiere sombrero, compadre ¿Cómo la ves? Pero no, pero Ticho quiere sombrero pero no tiene hijos Sí, compadre No, yo lo conozco más al mío Pues no A lo mejor puede tener un hijo regado Compa, a ver Y el padre de aquí La poma El guamúchil Y el hormiguero para acá Y aquí en el hormiguero hay una persona mayor No más que ese Ya dijo No Sí, porque ahorita me saludó y andaba tomando ¿Cómo andaba? Andaba a andar contento Incas Sí, sí, traemos varios cartones y allá atrás viene y lleno el video que trae ¿Cómo se siente, compadre haciendo este videito regalándole este de corazón a la gente el día del padre aquí con el Rancher 95? La verdad que ojalá y a los señorones les gusta el detalle que estamos haciendo de corazón para ellos Claro Porque esto es de la vieja escuela Con eso, compadre Con los sombreros por ellos La neta, mi gente El otro día mi compa me dijo oiga quiero hacer esto y esto y esto ¿Cómo la ve usted? Mi compa me dijo le dije si usted lo está haciendo de corazón dele para adelante pero pues imagínese aquí anda el viejo enseña que lo hizo mal de corazón ahí está parado no, ahí está parado es mi papá ese pero el viejo ya tiene ahorita le vamos a preguntar si no le gustó el sombrero el otro día que se quepa pero no, es que el sombrero vamos a hablar de esta gente en caliente y ya ¿Qué fue? ¿Todo bien? Oye, papá aquí viene la gente los sombreros viejitos ¿Pero qué pasa con el sombrero? ¿Qué? ¿Qué tal viejo? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto ¿Cómo está? ¿Cómo está tía? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, venimos aquí porque mi papá venimos a ver vamos para allá con Chetío a regalarle un sombrero ¿Cómo está? Ahí está el pincio Ah, y me dijeron mis compas le regalamos uno a su papá ¿Ya tiene uno? Sí, me lo acaban de dar ¿No le gustó? Sí, no, sí sirvió como que está bonito en uno de los videos va a salir comprando un becerro beatmaster ahí viene y ahí se lo entregue al viejo Sí, llegó un poquito tarde de cuando lo íbamos a hacer ¿Verdad? Sí Sí, no, pero lo bueno que llegó lo bueno que llegó Sí, así es Le vamos a dar para adelante ¿Ahí está yo? Ahora te lo miro ahorita vamos a hacer vamos a ir con Chetío Miren nomás Aquí es el primer viejo que le digo Ah, ya está en toda la maca está en toda la maca compas ¿Nos meteremos o le hablamos? No, hay que meternos No, 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 no pico con Chetío ¿Qué dice el viejo? A ver si no nos mueren los perros ¿Qué rojo? ¿Usted es Aniseto Rocha? Oye, no que le gustan mucho los sombreros ¿El sombrero? ¿No que le gusta mucho el sombrero a usted? Ah, pues sí ¿Ahí no trae? No, ahí lo guardé ¿Por qué? Pues lo guardé Ah, bueno, eso entonces cuando el viejo llega al hormiguero Aniseto Rocha aquí traigo una gente le quieren hacer una preguntita A ver A ver, compa presentes ahí con la gente ¿Qué hay? ¿Cómo está? Somos tenemos una tenemos ahí interesando la gente para saber cuántos años tiene usted en el rancho ustedes de los de los viejos ¿Cuántos años tiene usted en el rancho? ¿Cuántos años tiene usted Aniseto Rocha aquí? 83 ¡Ay, no mal viejo! Nunca se fue al rancho Nunca Está aquí está todo sube Voy para otro lado Es vieja Va y corta árboles y se viene Agarra dólares ¿Qué tal el sombrero? ¿Qué tal el sombrero es usted? ¿Qué tal el sombrero es usted? ¿Toda la vida usado sombrero? Toda la vida ¿Cuántos hijos estuvo? Nueve ¿Qué tal el sombrero es usted? Eh... 53 ¡Halo! 153 vamos a ver vamos a checarle calando el sombrero por el día del padre bueno a ver agárrenlo ahí es todo para que le quede el viejo al puro nido ese que es pero ese que número es con eso yo los que uso eso también tiene que ver mucho a mi compa Chetib le queda el sombrero no le queda vamos viéndolo es como un agradecimiento a la escuela que nos dieron el sombrero y por el día del padre para que no se sientan olvidados agárrenlo así es caléselo si no le queda nos dice y pues a ver si podemos hacer por ahí que podemos hacer es 53 es 54 es que esta línea trae es otro número pero usted usted póngalo ahí le quedó el chingazo le quedó muy blanco si está está buscando le pegó una movidía cuando no le queda es mejor es más grande digo marquito que digo marquito si algo me gusta a ver viejo le quedó o le quedó así es a la medida porque se le va a ir de pie hasta ahorita pero pero esto así es puede regalo de nosotros guardele le van a dar la caja no así es con todo y caja para que lo guarden y se te rocha cuídese mucho hay que darle pelante así es a ver cuando le damos ahorita si para la poma ya no la jurisdicción allá está la camila por ahí así es dele para acá ahí están las muslas del ranchero 95 esta pata blanca cuidado con ella duramos como 48 horas para bajar el cerro no la pudiamos bajar ya tiene un contenido ahí dele para adelante acá está la celia sin nombre no sé cómo le van a poner ahí está un poco y allá anda la camila ay camilona la camila ya venimos conchetillo les digo para la poma yo creo que le vamos a dar para el llano compa porque en el llano hay un expendio y tiene que ver si no está jugando la minoa baraja o está tirando una cheve hueveve hueveveve hueveveve hay sombreros los viejitos ya bajamos uno mire venimos llegando a la poma dale dale este viejo espérenos aquí señor Rosario donde va párese a ver espérenme al viejo de los pesudos oye no se vaya espantando no se vaya espantando hay un bonito sombrero que trae ya sabes que yo te quiero mucho viejo oye viejo viejo andamos regalando sombrero andamos regalando sombrero por el día el viejito ellos son los patrocinadores y yo hago un día haciendo el video de corazón andamos haciendo las cosas si nos da la talla le regalamos uno no a ver de volada es que aquí se hacen las cosas así caliente con perrochero mire no no ensañen ensañen a ver a ver 57 pero ya lo traigo tres machuacas que las caminas 57 hijitos ahí está ahí está ahí está el 57 ¿cómo estás? ¿todo bien? aquí andamos ¿la operando? ah que bueno yo le voy a ayudar yo le voy a ayudar es todo ¿te gusta la faldita corta? ¿eh? ¿eh? y ha de cuenta que lo mandamos aquí nos andamos actuando mi gente la gente que nos gusta de corazón este rollo y le dije a mi compa ahí jales tengo el 95 ¿eh? o así ¿eh? y aquí se dedicado por acá por el rumbo ¿qué puedo saber? ¿no? el albañil ¿es para venir usted aquí? sí ah muy bien tractorita todos a ver vamos vamos midiéndose el viejo para que le quedara o no le quedara ¡oh! ¡ay! 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 aquí está la de la la poma pero estos sombreros nosotros los traemos se llama Sombrero Los Viejitos ¿oy no? es la compañía que trabajamos mi compa Giovanni y yo ah entonces ahora para el día el padre queremos hacer un detalle ahora para el día del padre un regalo para usted es por el día del padre de corazón ¿le quedó? limonero ¿qué es? con eso ya fue con eso ¿eh? pues un detallito ahí de parte de nosotros por un agradecimiento porque pues ustedes son los que han inculcado el sombrero la verdad la vicepuela entonces yo todo el tiempo he usado sombrero esto miren y cachuchas tengo pero no me las pongo ahí está con sombrero y aquí al que topemos con sombrero nos vamos a parar y le vamos a dar un sombrero ¡ay! no, güey 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 viejo algo que le quiere decir a la gente que mira aquí con el Rancho 95 güey échate unas palabras ¿andamos haciendo las cosas bien o no? no, güey que las andan haciendo bien está bien todo pero siempre miraste chiquillo siempre conociste chiquillo pues, chingada más está corriente te conozco ahí está bueno, cuídense mucho ya nos vamos ándale, gracias, gracias vámonos allá en el arco están unos viejones piteando digo yo como que miren medio sombrero ahí en medio sombrero como no traían ni uno sombrero ni modo, para aquí vamos para allá vamos a darle ¿a dónde? vamos para acá para el arco de la poma ¡chavalanes! ¿eh? yo digo que sí son personas mayores vamos a ver quién está son agricultores ya salieron de la chamba a ir a los tatarriques irá pura gente de respeto yo sé que sí era viejo ¿qué dice la gente para acá? al chingazo de jol ¿todo bien? al chingazo de jol con eso oye mejor al chingazo de jol no, es que el carro se fue un mandado yo andaba ocupado pero estamos seguros porque llegó el chaval y se agachó y las alba rachada no, no, no ¿cómo anda mi compa tanrique? ¿todo bien? al chingazo ¿y el viejo Jorge ¿cómo anda? ¿eh? ¿cómo anda oiga? todo bien bien, bien andamos haciendo un regalo compro a los viejitos y ranchero 95 de corazón regalándonos sombreros ¿está bien o no está bien? ¿está bien o no está bien? ¿está bien o no? ¿está bien o no está bien? a lo mejor tengo dos en la casa jajaja uno para el valle y otro para el pueblo hola eso viejo oiga ¿qué estás tomando? ¿y usted? mire este es el chaval casi nada oiga al 100% ¿a usted le gusta el sombrero? una nueva pero de mejor ¿así le gusta? de mejor ah bueno ¿eh? a mi compa le gusta el sombrero de corazón también o no? como no eso hoy te vamos a ver si viene una tallita por ahí con estos hombres oiga yo soy cabezón ya está hoy yo uso como inga como ¿qué será? como 58 o 59 ah bárbaro a ver que sí ¿y este amigo? ¿y usted? oiga mi hijo dígame no puede ser porque hay un regalo no oiga es que es un regalo por día al padre ok estos chavalos me ofrecieron ese video yo le dije denle para adelante yo los apoyo ellos me apoyan y para adelante ¿qué número usted viejón? ¿eh? ¿qué número usted? por el otro día se lo me hice ¿se acuerda? 55 mira si hace mío mira oye esta noche volvió ¿eh? aquí los viejones mira los viejones mira los viejones mira mira ¿eh? es el detalle vamos a regalarle estas cosas me están gustando íbamos para allá y parece como que los miré de reojo y dije para ahí que tienen medio sombrero pero no ¿eh? estamos 100% vamos a hacer viejones no yo sé no yo sé no no con eso con eso aquí los planes andan buscando la talla que es de verdad sí señor si le gusta si le gusta con eso con eso con eso porque hasta aprendo mecánica bien cierto cuando andamos sembrando cartas ¿qué dijo usted? yo me pongo a ver el video a ver que está dando la entierro ¿qué te dije? yo soy hombre ¿no? ¿que tú eres hombre? yo te dije en estos días voy a venir a regalar con unos personajes para que sepa la gente que yo no a ver aquí les voy a grabar un poquito le he hecho mentira ya o no? no me he hecho mentira viejones con eso está haciendo con nosotros con eso eso es lo importante con la gente el rancho tiene que estar bien uno con eso vamos a pegar la medida aquí con los plebes vamos a ver oh qué malo acá no vuelve esta noche no va a dormir acá hijo de la chingada yo como deseaba un sombrero viejo hoy hoy aquí está viejo para que se ve usted me la ofreció pero está el tiempo mire para arriba usted usted haga las cosas bien y dígale adiós y para adelante ¿eh? ¿eh? es viejo a ver a ver a ver grabenle un poquito usted ahí avísame ¿eh? a ver a ver a ver a la chingada ¿eh? 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 un saludo para la gente de la poma ¿eh? ¡ay! ahora voy a la poma de la poma de la poma de la poma ¿eh? ¿eh? ¿cómo se abre? el viejito va a empezar como el viejito ¿eh? 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 de la poma a ver a ver otra vez otra vez a ver a ver a mi compas a mi compas le vamos a dejar su sombrero a ver si lo... no, aquí hay no, ya a la poma ¿eh? ¿eh? saluda viejo ¿otra vez? a mi compas no, no, no te lo hago viejo feliz del padre feliz del padre feliz del padre mi gente pues como le andamos diciendo esto lo andamos haciendo estos regalos lo andamos haciendo por el día del padre por los viejones que nos han inculcado como dicen los precios los sombreros viejitos la vieja escuela ¿eh? ay mi papá ahorita lo miramos con un sombrero chueco arrugado ya le habían mandado un sombrero así lo sabe el papá iba pero oye ya le contaba eso de bueno y yo ya ya le fui a verlo allá al otro lado es todo viejo es todo ¿eh? ¿me conviste con su sombrero? ¿eh? no, no te lo he medido pero ahí vamos ahí vamos ¿qué tiene? ¿eh? usted de corazón no, pues ya se me dio yo ya, ya pero usted ya sabe que medida ya, güey vamos a sacarle vamos a sacarle mi compas oye me lo voy a quitarte que es lo sucio porque... ¿eh? 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 con todo y caca ¿cómo se siente? a todo dar ¿eh? estoy agradecido ¿le gusta? muy tómelo el regalo como el día del padre ¿ok? gracias, gracias mandenle un saludo a la gente a sus hijos a la familia que los puede ver aquí en este video ¿eh? a la gente que nos robé que nos está por velos muchas gracias a todos y que nos pasen bien el día del padre es todo que nos regalamos sombrero del año ¿eh? sombrero los viejitos anda a la orden con ustedes el Ranchero 95 también el Ranchero 95 nos robamos sombrero del año claro que sí estamos a la orden el viejo ya pudo platicar aquí dígame a ver si no le queda si no le queda me dice para no para llevárnoslo está grande entonces ¿qué podemos hacer ahí? a ver igual que usted vamos a buscar otro buscar otro quiero para la costa para donde las quiere mandar saludos para la gente de la pop así nomás el viejo es cabrón Ranchero 95 así nomás otro sombrero otro sombrero a ver ayayay ese es el pecador qué buen video andamos grabando aquí Ranchero 95 y sombrero los viejitos aquí en la poma bueno eso me lo trago ay viejón qué chula de corazón ¿un tecate? no yo no gracias ahorita andamos laborando al ratito este viejo un poco anda crudo lo mejor ahí andaba con el pantrón bueno chicos ¿cuándo te sientes? ¿qué le dije yo compa? no pues es que cumpliste lo que me dijiste viejón así nomás el ver a los viejos alegres es lo que lo que queremos hacer ¿cuántos hijos tuvo usted mi compa? no pues cuatro ¿cuántos hijos? ¿cuántos hijos tiene? ¿sí? ¿sí? de siete siete ¿ya no va a tener otro? ¿ya no? ¿otra ya no? viejón y aquí te hay un meñeto ahorita ya no otro hijo seis ¿cómo no estado? bien bendito Dios le vamos a dar para adelante mita rica oiga compa le vamos a dar para adelante no porque a ver si miramos gente para allá aquí venimos llegando al llano a los rochil mi gente vamos a ver si miramos a una persona a dos la neta como le dije mi compa ya está poquito tarde nos quedamos platicando con la gente compa ni modo pero es que el renche 95 tenía una bola de vuelta con las mulas ya para acá ya para allá ni modo ¿qué le vamos a hacer? hijo de la chingada pero ahí vamos a no parece que había no había señora no es una cubeta el llano en los rochil el de nuevo a ese señor a ese señor a ese señor si le gustan los sombreros ¿dónde la hueita? métase métase no creo que nos tiene unos balazos con todo el respeto no ya estamos grabando compa nosotros de corazón métase 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 estamos faltando el respeto venimos vamos a llegar bien buena gente buenas noches su nieto ya estaba asombrado ¿qué? qué? ¿qué? ¿qué? ¿cómo estás? ¿qué? bien ¿qué? ¿qué? ¿cómo estás? ¿qué? 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 todo bien Le vamos a preguntar si le gusta el sombrero, pero ya vemos que sí. Ah, pues claro que sí. Eh. Ahí viene. Eh. Yo digo que sí le gusta el sombrero viejón. El entrevistado. Eh. Oiga. Andamos regalando unos sombreros de corazón. Ah, carajo. Eh. ¿Cómo la ves? Por el día del padre. Ah, bueno. Eh. Por el día del padre andamos haciendo estos regalos. Ah, qué bueno. Eh. Estos chavalos son los encargados. Son los dueños de la empresa. Sombreros los viejitos. Ah, sí. Eh. Eh. Tiene 11 hijos. Y en caso, 11 hijos, Diego. Y la tele, ¿qué? ¿Qué? Jajaja. Pero era blanco y negro. Jajaja. Así me lo hicieron. Jajaja. Jajaja. Con eso. No, con esto con un par de chero. Nosotros tenemos una empresa de sala sombrero viejitos. Y ahora para el día del padre queremos un detalle para los señores de la vieja escuela. Ah, mire. Y le regalamos un sombrero. Ah, qué bueno. Eso nos permite y nos aceptó un regalo de parte de nosotros. Jajaja. 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 ¿Eh? Bueno, soy 6 y medio en Gabacho y 54 en... A ver, nos podemos mirar la... También en Gabacho, ¿sabe el viejo? Sí, güey. ¿Aquí andamos en el llano de los Rochil, mi gente? 6 por 4. A ver. 6 por 4. Chiquito. Lo voy a ir a buscar, el viejo, a ver si trae para acá. Ah, mire. Sí. Yendo para un cerco, por nosotros. ¿De la mula? Sí. Ah, ¿qué fue? Sí, no, pues. ¿Quién lo conoce ya? Me sonó eso, el 95. No, el 95 anda la boarding con todos ustedes. Chocala. Chocala, dice. Ándele, ándele. Ahí estamos, ahí estamos. Ya sabe que sí. Ah, anda... Como dice el viejón, nos gusta ver. Pues nosotros venimos a los viejos. ¿Eh? Nos gusta ver a los viejones, a los viejones, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. Exactamente. ¿Y ustedes son a los viejos de escuela entonces? Pues, bueno, pues por la edad ya me correspondió en esa época. Jajaja. A ver, a ver, compañero, ¿lo encontró o no encontró? Sí, cómo no. A ver, ya andamos oscuros, pero no pasa nada, no pasa nada. Ándele, ponle foto. Ándele, viejo. ¿Le gustó? Es que ya que miró la caja, le gustó el viejo, miren. Ya no me miró la caja, digo, eh, si es de verdad, hijo. Sí, como si, le damos alta filetro porque le queda el truco en la calle. El viejo ya no pasó para acá. ¿Le vamos a pasar entonces, guys? Claro, tranquila. Sí. Hace ratito vine a darle agua a la vaca, miren. Es todo. Tiene varias vacas aquí. Pues no tantas, pero a todos más hay que darles agua. Pero ya se entretiene con esas que tiene entonces. Sí, se han tomado más de 50. Ay, viejo. ¿A qué se dedicó toda su vida, viva? Pues yo me fui para el otro lado, ya. ¿Cuántos años duró por allá? Ahí venía, pues, no, muchísimo, desde el 79. Le fui a bajar el rayo para que no nos quite la monetización. Dice el viejo, tome el rayesón y dice el rayesón. Qué chulada. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Verdad? Sí. Está macizo todavía. Sí, está fuerte. Está fuerte. Vamos a ver para que se lo cale ahí. A ver. A ver. Ya que no es truco. No. ¿Qué hubo? Está puro chingado. ¿Cómo se siente con el regalón por el día del padre? No lo esperaba. Oiga, y disculpe que no hay como metido en su casa. Sí. Disculpe. Lo miramos de lejos. Lo miramos. Ese señor tiene que ser sombrero. La neta, ¿no? No. Ya le tocaba porque como que venía saliendo allá, ¿no? ¿De dónde venía saliendo allá? Estaba arrestando. Cuando miró que el carrito estaba dando vueltas, le dije, ¡Métase, compa! ¡Métase, compa! ¡Métase! Porque si no, se nos va mi compa. ¡No, no, venga tirado! ¡Ey! Entonces el Rancho 97 la he perdido feo. Y por regalar sombrero. ¡Ah! Sí. Es un regalo por el día del padre. Ok. Muchas gracias. Se los agradece. Y ahí estamos. Mi gente. Andamos haciendo las cosas. De corazón. Aquí seguimos diciéndolo. Y se los sigo repitiendo. Y lo vamos a seguir haciendo, mi gente. Este, este es uno de mis primeros videos. Que se trata de regalando algo, ¿eh? Yo, como le dije a mi compa. Yo tengo abierto el corazón viejo para lo que venga, ¿eh? Ellos me propusieron ese trato. Yo lo hice y hay que darle pa'lante, ¿eh? Oh, pues muchas gracias. Yo se los agradezco. Y la verdad, no esperaba un regalo. Ah, güey. Esa es la idea, güey. Esa es la idea. Hacerle el día a los señores que nos ha inculcado con el sombrero. Y que si los sigo portando de corazón. No, no, no. Pues ya sabe que, pues. Y para agarrar la escuela, ¿no? Pues le dañe uno, pues ya nos toca esa línea. Ándeme, mi gente. Vamos a seguir con otro. El domingo, ¿se lo ponemos el día del padre? Ya está. Y le dice, regálame este sombrero del día del padre. Y gente, la neta, les voy a decir la verdad. No lo andamos haciendo el día exacto. Porque no nos dan la fecha ni a él, ni a nosotros, ¿eh? Entonces, pues, se agradece, ¿no? Aunque no haya sido el día, pero se lo andamos regalando por el día del padre. Se le adelantó el regalo. Ándale, ándale. Ándale, ándale. Vamos a dejar la caja. Ah, güey. Ándale, ándale. Que lo guarde, compa. Ándale. Este es para que guarde el sombrero. Ándale, sí. No, que lo deje puesto una vez. Ah, bueno. No, lo vamos a guardar. Ándale. Bueno, pero. El viejo ya no había ubicado. Dice que ya no había visto los videos. Se siente más bonito eso. No, yo ya no había visto los videos. Ahí está. Muchos no creen que no. Y, ah. De una mula. Y. Que subo para arriba del cerro. Uy. Las piedras. Uy. Es todo, viejo. Sí. No entiendan. Oiga. Pues en unos días ustedes se van a mirar el video. Porque andamos haciendo videos. Ah, bueno. Que bueno. Que bueno. Señores, muchas gracias. Y por la verdad. Me sorprendieron. Ja, 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 ja. Eso, eh. Esa era la intención. Sorprender a una persona que se merecen de corazón. Por esa alta escuela que traen del sombrero. No pueden esperar del regalo. Pero se les agradece. Es de parte del Compar Rancheros 95. Y de parte de nosotros. Ah, que bueno. Cuídense mucho, viejo. Viejo. Andamos a la orden con usted, no? Ya sabe que sí. Ánimo. Ándele. Siento que el viejo quedó bien contento. Mira, se quiere venir para acá con nosotros. Ja, ja, ja. Eso, mi viejo. Cuídense mucho. Aquí hay otro compa. Aquí es con la china. Le vamos a preguntar al viejo si le gustan los sombreros. Vamos a ver qué pasa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Un calcante. Oiga, ¿le gustan los sombreros a usted? ¿Dónde? ¿Si usa sombreros? Ahorita no, porque para qué vamos a tener sombreros. ¿Está descansando viejo ya? ¿Eh? ¿Está descansando o qué? Descansando. ¿Pero le gustan los sombreros? Pero si le gustan. Pero si le gustan. Si le gustan. Eso. Vamos por eso. Eso es lo que queríamos de vernos. Ja, 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 ja. ¿Qué bueno? ¿Cómo estás viejo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Nos dimos la vuelta con este viejón. ¿Cómo llaman el señor de aquí en la esquina? ¿Cómo? También nos sorprendimos con un sombrero. ¿Eh? Al Meli. Andamos regalando sombreros a la gente que les gusta de corazón. Al que no les gusta, pues ¿para qué va? Exactamente. Por eso les preguntamos primero. ¿Qué tal si le regalamos un sombrero y lo meten para abajo a la cama y le pegan una patada? No. No, no. No, pues. Va viejito. No, pues venimos haciendo como un proyecto de más que nada de agradecimiento a la gente que nos ha inculcado el sombrero a la vieja escuela. Entonces, pues es para el día del padre básicamente. Lo estamos haciendo un poquito antes por los tiempos que no nos dan a el mejor parronchero ni a nosotros. Entonces, este. Pero a propuesto de eso, sí he visto muchos niños. Hay unos niños chiquitos que les gusta manjar el sombrero. Ah, sí. Últimamente, ¿hasta los niños chiquitos ya hay? Es la escuela, es la escuela que, pues, como uno de, ya que tiene una edad media, pues le va inculcando a los hijos de uno, ¿ah? Pero hay mucha gente que se va quedando atrás, pero pues más que nada los viejones, con todo respeto. Entonces, son los que han portado el sombrero con orgullo y pues lo siguen portando y pues por eso estamos haciendo. Y hay gente que sí le gusta todo el tiempo sombrero, hay gente que no le gusta. Las cachuchas es mejor sombrero. Ah, sí. Con eso. Este regalo tómelo como por el día del padre. Ah, muchas gracias. ¿sale? Ahora sí hay que pedirle la medida a mi compa porque ya le estamos haciendo mucha plática, es mentira. Como ahorita estoy un poco greñudo. A ver, empezamos por ahí. Es más grande. Ahí traemos uno. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Este regalo, como dice mi socio, es de parte de Sombrero a los viejitos. Y también de parte del Rancho 95. Es un regalo para mi padre. ¡Ingatzu! Lo que dice la que tuvo acá. Esto que sí, como que el día de la madre sabe más. O sea, si bien nos va, una caguama nos dan y ya. Pero sí, sí es bueno eso, tratar de... ¿No vedalga? Ah. Es una tradición del padre, del de la madre. Exactamente. Y el otro... El detalle es muy bonito. Sencillito y bonito. Sí. No le apuntamos y le vamos a ver si... ¿Y doña Mana ya? ¿Y doña Mana? Ahí está la casa ahorita. Ah, bueno. Ahí está ahorita. ¿Me la saluda? De su parte. ¿Eh? Pero si gusta, le saluda a nuestro artista. ¡Vamos! Y de viejo, ¿no? Gracias, compa. Por eso le pregunté por doña Mana, porque hay mucha gente allá para Estados Unidos. Doña Mana tenía antes, compa. Ya la señora ya no trabaja en la escuela. Ella no trabaja porque ya... ¿Eh? Oye, una pregunta a usted. ¿A qué se ha dedicado todo su vida aquí? ¿De chofer? ¿De chofer? Eh, el viejo es cabrón, ¿eh? Sí, bien. Acá y para allá. ¿Y ahorita está mal? ¿Qué hubo? ¿Eh? ¿Chonfaller dice mejor? A ver, viejo. A ver, tira. Vamos a ver si este le queda. ¿Le gusta falda corta o falda larga? Porque sea... Más o menos. Tres cuartos, tres cuartos, tres cuartos. Ah, tres cuartos. ¿Eh? Se espantó, oiga, cuando miró ese carrero. ¿Qué quieren esos sombreros? Uy, gusté. No. Pero yo pensaba que era el carro de Libio. Ah, bueno, bueno. Eh. A ver, oiga, acá es este. Qué chulada, viejo. Órale. Este sí, mi amigo. ¡Ah, ja, ja! ¿Eh? Viejo. ¿Eh? Ahí estamos. A la orden, eh. Gracias. ¿Te gustó el detalle oiga? Sí. ¿Cómo? Feliz al padre, oiga. Feliz al padre, oiga. Y por... Por la escuela que te... El domingo que salga a tomarse unos tecates aquí con el Ibis. Se lo pone el día el padre. No más que no tomo. Ah, bueno. Pues tomes una coca. Una coca. Ah, bueno. Y no se le va a poner línea también, también. La coca comparte. Viejo, le vamos a dar para delante porque traemos. ¿Eh? ¿Eh? Muy enamorado. Inga. ¿Vas a ver doña mana aquí en el video? No digan eso. Lo que le dimos. Se le va a escapar el domingo con el sombrerón. ¿Eh? El sombrerazo se va a quitar las viejas. El viejo. ¿Cómo las va a quitar las viejas? No. Eso viejo. Por ahí le va bien para que guarde las... Ah, muy bien. De corazón se lo damos a nosotros. Sombré a los viejitos y se me compa ranchero. Es correcto. Es correcto, eh. Es correcto. Viejo, cuídense mucho y estamos a la orden. A ver qué pasa para acá, qué pasa, qué pasa. Llego otro que le gustan los sombreros. Sí. El viejo. Vamos a repartir. ¿Si le gusta, no? Sí. Ah, bueno. ¿Eh? ¿Si lo porta a diario o...? No, no, sí. Ah. A ver. Le duele la pelonera, dice el viejo. Aquí andamos allá en los rochins, mi gente. ¿Qué le dije yo con la lima? No, me voy a quitar las viejas también tú. No, cállate la boca. ¡Ah! No, y con esta, la falda más grande, de lejito la va a alcanzar. Con el falda corta, podemos quitar de siete a diez viejas. Con eso se quita hasta unas catorce. Con eso alcanza más. ¿Cuántos sigo tú? Dos. ¿Dos? Ah. Muy bien. Pues igual, es un detalle por el día del padre, de parte de los fondos viejitos y el ranchero 95. Viejón, cuídese mucho y estamos a la orden. Ándale. Muchas gracias. Muchas gracias. Que lo veo muy bien. Cuídese mucho. Con permiso. Y venimos, dirán. No hombre, va a decir la gente, el ranchero 95 no le limpia la entrada así. La neta, vamos a quedar bien mal con la gente, pero ahí lo vamos subiendo. ¿Eh? Ya venimos llegando el hormiguero, compadre. Vamos a darle una limpiada ahí. Oiga, no, no. ¿Tiene algo para masticar ahí? Empezamos muy bonito el video comiendo mango. Ah, ahorita vamos a hacer una carnita. ¿Sí? ¿Eh? Pues como no. Ticho viejo de la sierra, le tengo mucha fe. No, Ticho ya me está hablando. Ah. ¿Eh? Nomás porque ya se me cortó la señal. El compañero me agarró. Ya me está hablando. Ahí te vamos, Ticho viejo. Ahí va a estar, Irene. Ahí va a estar, Irene. Ahí está, Ticho de la sierra. Yo le dije a mi compa, si Ticho anda para la poma, para el guamuchi, o no está aquí, el sombrero no le va a tocar. ¿Eh? Y ahí viene con el sombrero. ¿Eh? Ticho. Me quedé con el teléfono, no grabé. Ahora sí, mi compa. ¿Eh? ¿Eh? Eh, el Ticho más efectivo. ¿Eh? Tenía una vuelta y eso, pero aquí, mi bendito Dios, mi ahijado me echó la mano. Aquí puede entregar un carro y eso. ¡Ay, a Ticho! ¿Cómo le tengo fe? ¿Qué crees que le dije a mi compa? ¿Qué? ¿Dejamos un sombrero? Le dije a mi compa, si Ticho no tiene lo que nos prometió, no le vamos a dar el sombrero. Cállate. ¿Qué es lo que tengo? ¿Eh? Que me enchilé la frente. Mira, está enchilado. Mira, está enchilado. Es un guacomolito acá, pico de gallo. Este es al ranchero. A ver cómo se le hace, pruébela. Al ranchero. Espérame tantito, espérame. No lo pruebe, no lo pruebe. ¿Qué irá a sacar el Ticho de la sierra? Si Ticho de la sierra. A ver, a ver, yo la voy a probar también. Pues es para que se lo coman. Tengo la frente enchilada dioki, no quiero que sea dioki la enchilada. ¿Qué onda? ¿Enchilado qué? Yo no soy de picante. No, ni yo tampoco. Hay que echar unos pellejos. Ahorita lo voy a echar. Estaba esperándolo. ¿Qué andas haciendo de noche? ¿Para qué me...? A ver, fíjate, no tengo entrada llamada. Sí, ¿qué le digo? El Ticho ya me está marcando. ¿Quieres? ¿Quieres andando a un sombrero, Ticho? Ponme luz, porque voy a cocinarlo. ¿Eh? Ponme luz, dices algo. ¿Eh? 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 Unos sombreros, los viejitos. Por aquí quítame porque no. No, no, no. Le va a caer una chispita allí, viejo. Que se va y ya no va a servir. Ah. Y después van a decir... Y para agarrar otro sombrero de esos, a ver el otro. Compa. 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 ¿Qué fue lo que le dije? Compa, para hacer un percance. No, mi hijo. Es que me pego un chingazón en el carro. Hay caminón, hombre. Ni modo, compa. Hay que mandar arreglar. Bueno, ahorita me voy a comer, mi gente. ¿Para qué traemos poquita? No, hombre, Ticho. Ya no tienes bien atacado, güey. Se tiene que comer algo así, hermano. Está bien de mango. Ya me comí uno. Ya me comí uno ahorita cuando pasamos el video. Yo no los arreglé diocis para que quedaran ahí. Es todo. ¿Y allá cómo van? Ah, no. Pues carne aquí hay. No, pues para los muchachos ya. Ah, güey. Están como bobitos ya. ¿Cómo andan los viejos por acá? Muy, muy, muy. Y yo le dije jugando. Y yo le dije jugando. Irá vamos a mover las mandíbulas. Irá vamos a mover el mastique. No, hombre, viejo. Ya me llevo como tres quesadillas. Tienes la tarea de tres. Ticho, quiero finalizar el video contigo. ¿Eh? Quiero finalizar el video contigo. Ah, y qué rollo que hay que hacer aquí. Ahorita la siguiente estoma. ¿Sí quieres conmigo? ¿Sí quieres hacer un video conmigo o no? Ah, dale para adelante. Es solamente para que no los den para abajo. Ay, perdón. Mira Ticho, no. De eso no hay que me acarre. No, como te voy a acarrear, le está cayendo a la carne así. Mira para que veas, mira. ¿Eh? Mira Ticho. Esta buena carne. Mira. Muy bien como vasca la iguana en los hormigueros. Hormiguero viejo. A ver cuando hacemos una iguana asada. ¿Tarías a cerrar? No, me hubieran dicho. Un día les voy a grabar un video a mi gente que Tichu me tenga una iguana la vamos a preparar ¿La podemos hacer en caldo? En el disco, en el disco, en el disco ¿Tú te avientas eso? Yo me aviento ese jaleco, yo me encargo de eso, nomás hay que buscarla ¿Ah? ¿Sí? ¿Ponemos mucha Tichu? No, no, como no, proporcioname con qué y verás a ver si... El otro día estaba diciendo que aquí atrás de la bodega, ahí ya tenía creadero, dice Nomás aquí en la bodega tengo como seis, me voy para acá, para atrás y junto cuatro fácil, me voy para allá, para el corral ¿Pollás con esas? No, 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 vamos a hacer un video de YouTube y mi papá nomás para ver Ah, bueno, eso es otro pedo, porque... Con unas cinco o seis iguanas Dicen que es muy buena para la anemia, ahí estoy flaquillo, marido, panza de huico, a ver si me pego una alivianada Para que sepas cómo quedan en el disco y para la próxima vez que vengan los viejitos les hacemos una disqueada Ahí está A que vean la gente de la sierra que está aquí en el libro Ya está comprometido La invitación está puesta para cuando vuelvan ellos Que nos pongan en un comentario la gente, que es la gente que ha comido un caldo de iguana Ah, no, no, el caldo de iguana es levantamuerto No, es la verdad Sí No, 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 mira, para, me pasa si le gusta la iguana Yo la he comido una vez en un cerco cuando estábamos cuidando el garbanzo Y va para arriba Que no llegaba la comida, compa Porque hay que seguir moviendo la abuela No llegaba la comida, no llegaba la comida en el cerco y me vine una iguana, pues dije, mija, pues me vas a tener que echar la vida Paro, mija, le dije, no, es que estaba cuidando un garbanzo y mi papá no llegaba y nadie, pues yo tenía hambre Y ya tenía el azadorcito y yo cuidaba mal garbanzo La miré grandote, me hacía así La gente que está viendo este video, la neta, la iguana es una cadena suya, así fue en caliente La neta, compa, no traían con queso para ensilada y nada, pero había una piedra en caliente Con todo el respeto, mi gente, me tuvo que, la iguana me tuvo que salvar a mí Porque mi papá llegó tarde, se iba a firmar una vaca ese día Porque a las 5 de la tarde llegó, el rancher no iba a aguantarle Si se venía por mí, yo le robaba el garbanzo, se movía Mi mod, coca había Y la iguana me hizo el padre, la pelé, la c, y había tres tortillas ahí Teníamos comidita ahí, pues en caliente, nomás la comida faltaba La de stripa, no, no lo sabemos No, vale, saqué todo lo malo y va para adentro, la sé Pero da su plato, mi gente, ahorita vamos a finalizar el video Bueno, compañero, coméntenle ahí, por qué cuidan el garbanzo Porque aquí la gente... Ah, porque hay muchos babelanes No, no, aquí para con nosotros está bien pesada la raza O sea, neta Nos dejaban unos tartesones como una hectárea, compañero, neta Oye, el viejo casi le pegaba diabetes de porcía, le faltaba poco para el diabetes Bueno, ¿va a hacer más, ticho? ¿Como solo es que no le ve los granos? A veces que caiga algún invitado sin esperarlo, vale más que no digan que viene y que viene y que no come, ¿no? Con eso, estoy en el tacado. Mi gente, pues aquí quiero finalizar este video, que se trató dando los sombreros aquí con mis amigos de Sombrero Los Viejitos. La neta, me siento bien a gusto por ustedes que están viendo el video hasta el final. Y para todos los padres, espero que se les haya pasado muy bien este día el padre. Me voy a quitar el sombrero por todos los padres que son tan agradecidos con nosotros, bendito mi Dios. Mi gente, se los agradezco de todo corazón y ya saben que estamos a la orden y quiero que estos viejones se echen unas palabritas. Quiero que este hombre se eche unas palabras y después este hombre le diga que muchas gracias por verlo hasta el final, ¿eh? Nada más para agradecerle a la gente que sigue aquí al señor Ronald Rancho 95 y gracias a mi compa también por el apoyo. Ya saben, compa, estamos a la orden y que se venga para adelante todavía lo bueno, ¿eh? Sí, viene para adelante, ahí le encargamos que vean el video y también que le encargamos nuestros sombreros, sombreros viejitos a la orden. Y pues nada, compa Rancho, como le he dicho, cuenta con nuestro apoyo, le agradezco mucho, yo lo aprecio un chingo. Gracias, gracias, compa. Espero que a la gente le guste, que les hayamos dado una sonrisa a todos esos padres, a todos esos señores que nos han inculcado el sombrero. Y espero sigan apoyando a mi compa Rancho 95 y que quiero que sepa el que cuenta con nosotros para lo que sea y espero su apoyo también. Con eso, vamos al chingazo, ¿no? Mi gente, aquí vamos a dejar el número de teléfono de estos viejones para que vayan y también para que vayan a seguir la página de ellos, sombreros viejitos. Y cualquier duda que tengan o cualquier que quieran comprar un sombrero, aquí va a estar el número de ellos para que se los hagan llegar. Saludazo para toda esa gente que nos apoya. Ánimo, mi gente. Saludos. Un pinche videazo de corazón a la verga. Aquí anda mi data, también parece que le quedó, dice que le queda poquito flojito, pero como dijo Marquito, cuando les gusta el corazón algo. Ahí le vamos a poner un momentito. Gracias, gracias por ser el cierto padre. ¿Ya le hacía falta uno, tata? Sí, ya se le pegó de aquí. ¿Sí le hacía falta uno, pa? Pues el de Machi ya. ¿Y el de usted? Se lo tengo guardado. Ay, ay. Ah, pues ya le ha ido, a ver algo. Ah, oye, ayer porque andaba trabajando, ahora por acá para ir a guardar. Oye. Oye, que para que aquí. Mi papá lo quiere tener puro guardado. Puro guardado, no. Es todo, tata. Es un chile chingazo y ojalá estemos vivos para otro año, a ver si Dios quiere para otro día el padre. Ayer andábamos en el llano y me dijo, ay, ¿por qué no vinieron a regalar el día a las madres? No, es que el día el padre, nadie nos hace el día el padre, dice. No, pues sí, estamos olvidados. Con eso. Y ya recuperamos con lo mismo. Ah, ahí guardenlo. Uy, dice mucho. A mi bala, adiós. André, pues. Y que le regalaron el sombrero, pues muchas gracias. ¿Sí le quedó el viejo? Sí. Ponelo. A ver, a ver. A ver, a ver. Dile que es tu tata. Sí, le puse una cartita a eso. Ah, le puse una cartita a eso, güey. Mi gente, pues, a lo mejor él es mi tata, es el papá de mi mamá, no había salido en los videos conmigo, a lo mejor sí había salido, pero, pues, anduvimos regalando unos sombreros y ahí aparte uno, dije, pues, tenemos que guardarle unos viejones. Muchas gracias por todo su apoyo. Estamos a la hora, mi gente. Saludos para todos. Saludos.